Vuelvete loca, ven ponte a bailar Maestro Calderini, presentación de la pareja Buenas noches participante, el coreógrafo Bueno, trato de ser breve Especialmente este no es tu estilo Por lo visto, Pitu Se notó, pero la nota que voy a poner Más para ustedes realmente Ustedes se merecen La nota baja para mí es para el coreógrafo Porque el mismo coreógrafo de Diego Y él debería usar con ustedes Los bailarines extras No con ellos Por lo menos para que se luzca más Hacer cosas Entonces la nota baja es para él Esta nota es más por ustedes Son cinco de Calderini y venimos relativamente bien Bueno, vamos por favor Milo, adelante Muy buenas noches, bienvenidos al show Bueno, lastimosamente Por falta de tiempo, otra vez No hubo Presentación Pero Los pequeños minutos que tuviste ¿Verdad? Y ahí se nota Que sos Que sos conductor Que sos presentador Que sos comunicador En poco tiempo Pudiste Paf, paf, paf Y eso Bastó No importa el tiempo que tengas Sino en el poco tiempo que puedas Poder ser un poquito perjudiquero ¿Verdad? El baile No estuvo muy bien Pero Qué sé yo El acting Que le pones Y así tipo que Wow, cómo me gusta Qué lindo Me chupa un huevo Que termine ya hasta acá Eso es mejor aún Así es que Qué bueno Qué bueno poder ver esto Bueno 9 de mil David Venimos con un 14 Hasta ahora Adelante Norita Vamos Me robó mucho la atención Cuántas veces dio la vuelta Su botamanga Incluso me distraje Perdón Dios mío Muy bien Saulo Utilizaste su atención Farmacéutica Dime Por otro lado Hizo poses O sea para poder perder tiempo Porque Como que en este ritmo Todo recae sobre el hombre Los enlaces Los trucos Él es chiquito No es bailarín Le costó Yo creo que van a ir mejorando ¿Vinotas esas? 5 de Norita Bien Bien Acepta mi Jaina Y ahora señores 19 puntos El momento más esperado Se reencuentra Pitu y Willy Con la rubia Carmiña Por favor Que viene de reposar dos días Recordemos que Pitu Estaba acá en pista En el momento que Carmiña se sentía mal Y se retiraba a los camarines Que habíamos seguido a Carmiña Bueno Pitu estaba relatando Con nosotros en ese momento Carmiña adelante por favor ¿Qué tal chicos? Buenas noches Bueno no hay mucho tiempo Para hacer previas Y todo eso seguramente ¿Por qué ya tenés la cara De enojado Antes que se te dé la nota? ¿Quién? Así pronuncí el seño Eso arruga Pitu Continúo mi acting De rockero malo No Esto es rock and roll Por tocar acá No Este es mi acting Y practiqué una semana Para poner esta cara ¿Vos gustaste la música Que bailaron? Pero vos ya viste La película En la cual esta música Fue primordial No, no te sale Entonces Acá hay un tema Ya estamos A dos meses Desde que termine Ya es hora de bailar Yo sé Saulo Que ahora vos te toca Sos responsable de ellos Pero ya es hora De algo más Porque poner una coreo Ensayen Vengan a bailar Y ya no llegamos A ningún lado Me parece que no Y yo tengo que ser justa Con Diego Achar Chicos Así que bienvenidos A Baila conmigo Para bailar Bueno, Diego y Silvia Bailaron Igual le pusiste un 3 Creo que te hace falta Yo creo que dos meses Más de reposo Carmi Estás excelente para bailar Así es Ojalá Y si encima Esto pago No hay tiempo Por favor Porque Clarice Queda sin tiempo No, por eso nada más Porque Diego y Silvia Bailan pero no entretienen Vos no bailás No entretenés Estás subdesarrollado Creo que es Subdesarrollado ¿Cómo le vas a decir Subdesarrollado? Mirá, este No físicamente Son las pastillas Son las pastillas Son las pastillas La otra vez dijo Que vino pastillada Y por eso le ponía Día a todo el mundo A lo mejor Se olvidó la pastilla O el psiquiatra No le dio la receta No, psiquiatra no Eso también No sabemos Ahí está Cuando me encanta Cuando se sacan la careta Y mostrás Que sos un hombre violento En realidad Yo no tengo careta Esta es la cara Que ve La careta la tenés Vos que te absorbe Tu personaje Para nada Yo te entiendo Si tenés razón Yo también te entiendo Si tenés razón Tenés razón Y me da lástima Que te estés burlando De gente con problemas No, no, para nada Para nada Cuidado con burlarse De la gente enferma Mirá que vos no sos La única que tiene problemas Y te cuidas Es una cosa No, yo no tengo problemas Por suerte No, no, no Gracias por preocuparte No, no Pero en los programas Vos sí que tenés problemas Decís que tenés problemas Personales Acá todo el mundo Tiene problemas personales Igual estamos acá Para bailar La última vez que yo vine a bailar Vos te retiraste Y yo merecía Por más que me pongas uno Como siempre Por lo menos que estés ahí sentada A darme la calificación Porque para eso Como vos le decís A todos los participantes Que cobramos un sueldo Vos también cobras un sueldo Yo tengo muchos problemas En mi casa De repente O tengo problemas laborales Y tú para Pero se sentía mal ¿Cómo yo te sentaba Se sentía mal? Y ella como sabe Si yo por ejemplo Ahora me siento mal O como ella sabe Si yo tengo algún problema También Pero tal vez Yo no lo exteriorizo Porque no quiero hacer polémica Imagínate La que tiene 380 mil seguidores En Twitter Quiere todavía tener más Yo tengo apenas Creo que 15 mil Si yo a 15 mil Y no exteriorizo ningún problema Los problemas Te los guardas en tu casa No, yo no tengo problemas Por suerte No tengo problemas personales Fue un problema de salud Me recuperé No tuve que tomar Ningún tipo de pastillas Ojo con el mensaje violento Que das burlándote De la gente Porque hay gente Que de verdad Con problemas Jame terminar Con problemas psiquiátricos Y vos te burlas de eso Y es fuerte que te burles De alguien Que tiene un problema De salud Por eso nada más Gracias chicos Pueden tuitear ustedes Pueden tuitear también Que me manden matar Que me quede sin trabajo Perdón Sorry Pitu De verdad Lo siento mucho por vos Yo sé que vos me odiás A mí que tenés un odio Cuando la mujer te supera Yo te quiero muchísimo Cuando la mujer te supera Y lo que te digo Te lo digo por tu viento Lo digo para que sepas Cómo tenés que ser O cómo tenés que reaccionar Ante una situación laboral Con responsabilidad Soy una adulta De 31 años Ya está Yo te aprecio mucho Yo siempre lo digo Yo sé que me apreciás Pero yo veo un odio De una mujer que te supera a vos Porque te supero en todo Y por eso estás así Pero en serio Si me superás Sos una persona Muy querida Incluso te Y me olvidé de felicitarte Porque te invitaron Para que estés en Polémica En Buenos Aires Y es un logro espectacular Y tremendo Para una compatriota nuestra Así que te felicito en realidad Por eso me olvidé de felicitarte O sea Sinceramente Vos me superás a mí Me parece genial Da gusto ver a alguien Que se supera Día a día Obvio Gracias Igual Tenemos que ir a la calificación Por favor Te vamos a terminar el programa Señores No me fui a Polémica Argentina Pero está bien Gracias por seguirme en la carrera Gracias Bueno calificación Entonces ya está Perfecto Bueno chicos Hasta hay que ser justo Con Diego Achar Perfecto Bueno Calificación Secreta del señor Aria Por favor Gracias por recordármelo Enrique Casanova Bueno a ver Voy a mencionar Lo del truco Una levantada En donde Pensé que te lastimaste No te lastimaste Me salieron Bueno ok Fantástico Bueno a ver La música les ganaba Eso es lo que yo sentí En toda O en casi toda La coreografía Y voy a utilizar un término Y me van a disculpar Acá los maestros Calderini y Rodríguez Lo escuché alguna vez Y creo que eso es lo que vi hoy Y por favor me corrigen Bailaron en Canon Creo que así se dice ¿No? ¿Qué? Pero hace uno Luego hace el otro Yo creo ¿Verdad? Yo lo que vi Es que bailaba Hacía la señorita No, no es una cámara fotográfica Bueno Bailaba Hacía el paso La señorita Y es como un eco ¿No? Lo hace un tiempo después Es lo que yo vi Al unísono ¿Qué? Lamentablemente Por eso mi calificación Igual no es mala Te digo Te diría muchas cosas A mí siempre me gustan ustedes Pero esta es la mía Señores Con 20 más El secreto Chao Pitu Que tengas un lindo fin de semana Chao Con sentencia Con sentencia